Con tu Espíritu yo venceré Yo venceré, yo venceré Con tu Espíritu yo venceré Mire, aplauda así Hay una llama ¿Cuánto puede decir que hay una llama del Señor en su vida? Aleluya Bendito Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí A ver Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Una vez más Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Aleluya 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 Que se llene todo este caupolicán de su gloria Aleluya Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador ¡Oh, gloria! Sí, Señor, yo quiero fuego de tu espíritu Fuego, 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificador! ¡Fuego! 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 ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificador! ¿Cuántos se gozan?